Estados Unidos cercaría a Nicolás Maduro. Bloomberg revela que el país redacta 15 sanciones contra él y sus compinches. El Departamento del Tesoro está cerca de anunciar 15 sanciones individuales a funcionarios afiliados al régimen de Maduro, que él obstruyó la celebración de reuniones libres y justas en las elecciones presidenciales, asegura Bloomberg. El reputado medio detalla quiénes podrían ser los objetivos de esas medidas. Además del presidente, cobijarían a miembros de las autoridades electorales, las Cortes, la Asamblea Nacional, los organismos de inteligencia, los altos miembros del Ejército y la Policía, entre ellos la SEBIN y DGCIN. Bloomberg agrega que estas decisiones podrían conocerse en los próximos días. La información se conoce luego de que en el país se vivieran dos noticias impactantes. Por un lado, el tribunal de Venezuela dictó el lunes orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que fue proclamado vencedor el mandatario Nicolás Maduro, entre denuncias de fraude. La Fiscalía pidió que lo detuvieran por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes y conspiración. Nadie en este país está por encima de las leyes de las instituciones, como ha pretendido este señor. El enconchado, escondido, el cobarde Edmundo González Urrutia, dijo Maduro en su programa semanal de televisión. González, de 75 años, está en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio. Por otro lado, este lunes se produjo también la incautación de un avión que era utilizado por módulo. El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, explicó que el Jet Dassault Falcon 900 CX, siglas D7ESPRT, fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una presa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que la transacción violó las sanciones impuestas al país por Estados Unidos, que se endurecieron en 2019, tras la primera reelección de Maduro el año anterior. Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que alengamos comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una presa fantasma y contrabandeada fuera de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato por seis años hasta 2031 por el Consejo Nacional Electoral CNE, que no publicó detalles del escrutinio como obliga a la ley. El resultado fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, pero desconocido no solo por Washington, sino por la Unión Europea y varios países de América Latina. La oposición liderada por María Corina Machado asegura que el grupo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que se trata de documentos corjados. Maduro ha pedido cárcel también para María Corina Machado. Lo responsabiliza de hechos de violencia en las protestas post-electorales que registraron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Han perdido toda noción de la realidad, escribió Machado en X. Amenazando al presidente electo, solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Según Gromberg, la lista de personas sancionadas incluiría un grupo de oficiales militares detrás de la represión, persecución, arresto y torturas a los disidentes de Maduro. Agrega que Estados Unidos también está preparando un grupo separado de sanciones a los principales financiistas del régimen. Según los documentos conocidos por el medio, Estados Unidos está evaluando si sanciona a los funcionarios que apoyaron a Maduro en el burdo engaño del Pacto de Barbados, que supuestamente garantizaba las elecciones libres en Venezuela, y por el cual Estados Unidos habría levantado una serie de sanciones a ese régimen.